¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y pues sí, se viene reaccionando a videos de subs parte 2 de la temporada 2, digámoslo así. En el último video parece que varios de ustedes mandaron sus links, mandaron sus videos, así es que pues muchas gracias a todos por el apoyo de ese video. Vamos a seguir reaccionando a videos suyos amigos, ya saben recuerden que si quieren que yo reaccione a un video suyo, pues simplemente déjenme el link de su video o de su canal en los comentarios de este o del anterior, ya saben, no importa. Yo voy a estar reaccionando a sus videos, voy a tratar de darles consejos, tips, cosas así, ya sea de, no sé, de edición, bueno no soy el mejor editando, pero pues al menos que se vea un poquito más llamativo, más interesante, también como que tips para que pues no usen música con copyright o cosas así, ¿saben? Si quieren que su canal crezca, que su canal sea un canal, pues lo puedan monetizar en algún futuro, pues que no tengan desde un principio problemas con YouTube con eso del copyright y pues nada más amigos, vamos a ver qué video reaccionamos al día de hoy. También les dije que el día de hoy iba a estar haciendo streams, pero pues no sé si lo escuchen, aún estoy bastante enfermo, no huelo, no tengo olfato, no me saben las cosas y aún me siento un poco mal, así es que pues cuando ya esté al 100, cuando tenga ganas de hacer stream, porque créanme que no tengo nada de ganas de hacer stream, ni siquiera tengo ganas de jugar nada, nada, cuando todo esté al 100, cuando todo esté normal, bueno entre comillas, regresarán los streams amigos, así es que sean pacientes. De momento pues no sé, ustedes jueguen, extrañenme para que cuando juguemos todos juntos, pues juguemos unas buenas partidas amigos. Y pues nada más, vamos a empezar con este reaccionando a videos de subs parte 2, y vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy amigos. Bueno amigos, ya estamos aquí en los comentarios del último video, y yo les pedí que dejaran el link de su video, de su canal, pues en los comentarios de este, del último video que subí, y pues sí, me dejaron varios, a ver, está el de Fernando. Luis, por favor reacciona a este video, este es el video, y me pone el link, está dando, puedo, pues güey, puedo reaccionar a él, también Denver dejó el link de su video, quién más, Héctor también dejó el link de su video, dice que no tiene copy, eso es bastante interesante, que no tenga copyright, vamos a ver, y pues nada más, a ver, vamos a, no sé, vamos a ver al de Héctor, vamos a reaccionar a su video de Héctor, porque pues me dice que no tiene copy, y ya está, vamos allá, a ver qué nos depara el buen Héctor, vamos a ponerlo en pantalla grande, vamos a bajar un poco el audio, mi mejor partida del torneo en COD Mobile, 50 kills, voy a bajar el audio de todos modos, aunque no tenga copy, lo voy a bajar, vamos, vamos, buena, doble kill, triple kill, perfecto, dice que es, hace una partida del torneo mundial, con más de 50 kills, ok, están jugando dominación, muy bien, ok, o ahí hubo un pequeño corte, pero bueno, no pasa nada, vamos, hace, él hace la técnica de, cuando lo tengo enfrente, me tumbo al piso, para que no me den, pero bueno, uno ya sabe que cuando juega dominación, la idea no es hacerte 463 kills, la idea es jugar bien, que tu equipo esté bien altando de lo que se está haciendo todo el demás equipo, por ejemplo, si ya capturaron dos, bien, pueden todos defender los puntos, o concentrarse en un punto, y cuando vean que están atacando otro punto, van todos a atacar, bueno, a defender y así, no es necesario que se queden todos defendiendo el punto, porque pues no, lo más conveniente es, ok, yo me quedo defendiendo un lado, los otros vayan a defender otro lado, y mientras llega uno, por ejemplo, el que está ahí en la esquina, ahí estaba muy bien, esperando a que llegaran los demás, la idea no es quedarse en el círculo, a menos que se tenga que capturar, toma, eso, muy bien, de momento, el compa Héctor, que está, tiene una buena partida, muy buena partida, de hecho, veamos, me imagino que la van a ganar, ¿no?, aunque van perdiendo, por pocos puntos, 51 puntos, 58 puntos, van perdiendo, pero pues, como les digo, a veces, no me gusta, cuando la gente solo se dedica a hacer kills, si estás jugando duelo por equipos, pues sí, obvio, ¿no?, es normal que te hagas muchas kills, pero, si estás jugando dominación, juega a dominar, no juegues a hacer kills, juega a dominar, juega a, 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 pues sí, a dominar los puntos, o sea, no es, ¿para qué te vas a buscar otras 10 kills más?, cuando ya tienes un punto capturado, mejor quédate, defiende tu punto, ayuda a los demás a, a que se mantenga el punto defendido, o a capturar el punto, que sí, está súper cool ser el MVP y tener, aparecer ahí con 400 mil puntos y 3 millones de kills en una partida, pero pues, no, amigo, no, amigo, algo que me acabo de dar cuenta, no sé si lo puso ahí, este, por simple coincidencia, o lo puso ahí a propósito, o lo pone ahí, para darle mayor puntería, pero tiene ahí en, en su pantalla, principalmente en su pantalla, el HUD, tiene el ícono, no sé si es de correr o de saltar, justamente en el centro donde está la mira, no me había dado cuenta de eso hasta apenas hace unos momentos, y es curioso, porque si quiere disparar desde la cadera, ese iconito le daría como una puntería extra, es interesante, bastante chistosito, amigo Héctor, si estás viendo esto, cuéntame, ¿por qué tienes ahí ese puntito en la mira?, ese HUD, bueno, esa opción, hostia, ya ha sonado mi celular, buena, buena, ahí, está bien, porque obviamente tienes que matarlos a todos para, pues para, para, para defender tu punto, ¿verdad?, pero pues tampoco no es necesario hacerte 200 kills, uy, no, ahí, pum, doble kill, perfecto, cuando tienes que defender, a ver, van ganando, parece que la van a ganar por 30 puntos, van, en 30 puntos la ganan, parece que todo bien, amigo, buena, buena, oh no, les dio con la máquina de guerra, ay, tengo bastantes motitos, amigos, estoy enfermo, les puedo decir, buena, buenísima, eso, una partida bastante intensa, bastante, con buenas kills, buenas jugadas, aunque ahorita están perdiendo ya, ve, bueno, listo, ganaron, por 24 puntos, se llevaron la victoria, terminó ya el video, terminó ya el video, amigos, buena, música electrónica, de fondo, buenísimo, amigo, profesional, 52 kills, bueno, fue una buena partida, amigo, claro que sí, pues nada más, amigos, hasta aquí, el reaccionando a videos de subs, yo sé que ahorita, como que mis reacciones no son muy, ah, eufóricas, o no sé, muy, no sé, no sé, no me gusta exagerar las cosas, o sea, saben, en stream, cuando algo pasa, o sea, no soy mucho a exagerar, porque, pues, es mi reacción normal, y ahorita, pues, menos, porque, pues, como ando enfermo, como que no quiero hacer movimientos muy bruscos, o si hago esto, me mareo, me duele mi cabeza y me mareo, estoy enfermito, amigos, pero bueno, entiéndanme, y pues nada más, hasta aquí, amigos, gracias por otro video, gracias por la paciencia, gracias por el apoyo que está teniendo el canal desde hace unos cuantos meses ya, espero, pues, que pronto me pueda mejorar, me pueda sentir un poquito mejor para hacer streams, amigos, y pues nada más, yo me despido, ya saben, si quieren que reaccione a sus videos, o a su canal, o cualquier cosa, déjenmelo en los comentarios, yo voy a estar reaccionando, y nada más, amigos, nos vemos en otro video, los quiero, cuídense, ya me tengo que cortar esta barba acá, ya les dije, 50 dólares, y me la, me la afeito en directo, amigos, nada más, yo me despido, cuídense, amigos, los quiero, coman frutas y verduras, amigos, lávense las manos, y besitos de fresa para todos.